Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con Francia 24 en español, en el que damos la palabra cada semana a representantes de la cultura, las ciencias, las artes, la política y, claro, está también de la sociedad civil. Este 2023 se conmemoran los 40 años del fin de la dictadura militar argentina, una dictadura que marcó a ese país con más de 30 mil desaparecidos, miles de muertos y, sobre todo, una guerra que aún sigue presente, la Guerra de las Malvinas. Está con nosotros Leila Guerriero, una de las mejores representantes de la literatura narrativa en América Latina, premio de la Fundación Gabo, en honor a Gabriel García Márquez, y autora del libro La Otra Guerra, que comienza a circular esta semana gracias al editorial Payot Rivage. Leila, un placer tenerla con nosotros. Gracias por otorgarnos esta primacía para esta entrevista sobre su libro. No, por favor, Braulio. Gracias a ustedes por la invitación. Placer. Bienvenida. Cuatro décadas, se dicen rápidamente, y, sin embargo, son cuatro décadas que han marcado todavía hasta el día de hoy a esa sociedad argentina. El libro que usted narra, La Otra Guerra, es la división entre unos héroes forzados a veces, jóvenes militares que fueron llevados a una masacre, usados como carne de cañón, pero que al mismo tiempo, en algunas ocasiones, eran miembros, eran torcionarios de la Junta Militar Argentina. Sí, es una guerra compleja, la Guerra de Malvinas, porque precisamente marcó, por un lado, el final de la dictadura militar, que había empezado en 1976, como mencionaste, una dictadura completamente carnicera, criminal, y, por otra parte, fue una guerra en la cual se mezclaron estas dos clases de combatientes, digamos, soldados rasos que estaban incluso haciendo lo que nosotros llamamos el servicio militar, que en ese momento era obligatorio, que es como el entrenamiento militar que tenían que hacer los varones argentinos a partir de los 18 años por algunos meses, y soldados militares de carrera, no todos ellos represores, pero muchos de ellos que habían tenido participación en la represión militar. Entonces, esa guerra dejó una cantidad de caídos en la cual se mezclaron estas distintas facciones, digamos, y había desde chicos muy jóvenes hasta militares que no habían tenido nada que ver con la dictadura, en términos de no participar en actividades represivas, y represores. Y todos ellos quedaron cubiertos bajo el mismo manto de la palabra héroes, lo cual complica mucho las cosas, porque estamos muy de acuerdo en que algunos sí lo sean, pero no todos estamos de acuerdo en que otros sean héroes de Malvinas, habiendo torturado, secuestrado, etc. Ciertamente. El libro comienza con una imagen que es bastante expresiva. Estamos el día 30 de marzo de 1982. Alrededor de 50 mil personas van a reunirse en la Plaza de Mayo, la célebre Plaza Central de Buenos Aires, para protestar contra la dictadura militar, sabiendo que las manifestaciones estaban prohibidas, la consigna es PAN, PAS y Trabajo. Y tres días después, apenas tres días después, el 2 de abril, más de 100 mil personas se reúnen en la misma Plaza de Mayo para vitorear a Leopoldo Galtieri, el dirigente de la Junta Militar, porque había iniciado la Guerra de las Malvinas. ¿Se puede decir que el patriotismo, el chauvinismo, el nacionalismo, nunca han sido buenos consejeros? No, creo que no, nunca han sido buenos consejeros, y yo creo que en esa escena que vos describiste también, se ve un poco como la semilla, la simiente de lo que iba a pasar después, en torno a todo lo que dejó Malvinas, esas contradicciones, este nacionalismo exacerbado por parte de alguna gente, incluso por parte de los familiares de los caídos, que reivindican la gesta de Malvinas como una gesta justa, digamos, y la vergüenza o el oprobio que siente parte también del pueblo argentino, digamos, por haber sido esta una guerra que fue propiciada por una dictadura militar, y que paradójicamente significó también la caída de esa dictadura, porque perdieron, ellos, digamos, de alguna manera propiciaron esta guerra, porque venía su popularidad en declive, y creyeron que con esa guerra iban a, de alguna forma, retomar ese caudal de popularidad, si es que existía. No lo lograron, no solo no lo lograron, sino que además perdieron, y esa popularidad bajó muchísimo más. Entonces allí, en esa escena seminal, yo creo que se reúnen todas las contradicciones que después iban a florecer de manera muy dramática para mucha gente, sobre todo para los familiares de los caídos en Malvinas, de los combatientes rasos, digamos. Ciertamente, esa guerra dura exactamente 72 días, dos meses y medio, hay más de 600 militares y oficiales argentinos que mueren, y lo que sucede es, y ahí empieza, se puede decir, la propia historia de su libro, porque muchos de esos militares, de esas víctimas, de esos muertos, van a quedarse en las Islas Malvinas, desconocidos, no identificados. Háblenos de esa situación. Bueno, cuando terminó la guerra, quedaron muchos cadáveres de combatientes argentinos diseminados por la isla. Algunos enterrados, con una cruz, con un nombre, por sus propios compañeros, pero muchos de los cuerpos, como había terminado la batalla, estaban en la superficie. Y Inglaterra envió a un oficial muy joven llamado Jeffrey Cardoso. Que es una pieza nodal en la historia que usted daba. Es una pieza nodal, Jeffrey, que llegó con otra tarea. La tarea de él era reconfortar un poco a las tropas británicas, como, digamos, antes del regreso a casa. Y encontró estos cuerpos argentinos esparcidos por toda la isla. Pidió orden a sus superiores, permiso más bien, para enterrarlos. Le dijeron que sí, porque era algo humanitario. Y la verdad es que hizo una tarea de enterrador, de funebrero, muy intuitiva, porque envolvió los cuerpos, buscó carnet de identidad a los que la tenían. Los envolvió de manera tal que quedaran protegidos de un clima muy hostil, muy húmedo, etc. Los enterró, pero había 200 cuerpos que no tenían ningún tipo de identificación. Casi 200 cuerpos. Entonces, a estos cuerpos les puso una cruz de madera muy simple, con una inscripción que decía, soldado argentino, solo conocido por Dios. Y estos cuerpos quedaron allí durante muchísimos años. Inglaterra envió a la dictadura militar un oficio, ofreciendo la posibilidad de que se enviaran peritos a reconocer los cuerpos y repatriarlos. Y la palabra repatriarlos fue el problema de todo lo que después determinó 40 años de silencio prácticamente. Porque la dictadura dijo que no se repatria lo que está en el suelo propio. Exactamente. A este propósito, perdón. Hay dos palabras que revienen regularmente en el libro y que son claves. Repatriamiento, uno. Y el otro es desaparecido. No se puede hacer el término desaparecido, porque los desaparecidos son las víctimas de la junta militar. Y al mismo tiempo el repatriamiento no, porque las Malvinas es considerada parte de la Argentina, pero además repatriarlos significa que dejar el terreno de las Malvinas en manos de los británicos. Claro, los familiares de estas personas que están enterradas sin nombre, o los que están enterrados con nombre, se niegan a todo traslado de los cuerpos. Porque el cementerio, que es el cementerio en una zona que se llama Darwin, en Malvinas, de alguna forma ellos lo sienten como una especie de bandera, de bastión argentino clavado allí. Y digamos que consideran que simbólicamente quitar esos cuerpos de allí es retirar la última presencia argentina y resignar de alguna forma un lugar de pertenencia. Como decir, estamos aquí, son nuestras. Pero bueno, allí se mezclan también otras cosas que son interesantes, que es de parte de los familiares de los caídos, pensamientos también muy nacionalistas. Con lo cual eso empieza a complicar un poco las cosas, porque demuestra, o por lo menos yo pienso eso, que las víctimas no tienen por qué ser siempre víctimas perfectas. Gente que piensa como a uno le gusta, que tiene la ideología que a uno le gusta. Muchos de los familiares de caídos tuvieron mucho que ver con el hecho de que no se pudiera identificar estos cuerpos durante casi 40 años, se oponían a esto. Porque hay que decir que una vez terminada la guerra, se va a crear la comisión de familiares de soldados caídos en las Malvinas y en las islas del Atlántico Sur. Incluso miembros de esa asociación, muchos de ellos son militares, que son los que se oponen precisamente al repatriamiento de los soldados. Sí, de hecho la persona que fundó esta asociación es un militar, un militar de carrera, fallecido. Y esta gente, digamos, amparada en estas ideas nacionalistas, impedían, impidieron durante mucho tiempo todo tipo de avance, aun cuando estaba toda la tecnología del ADN desarrollada, impidieron que estas identificaciones se hicieran. Sin, de alguna forma, tener información clara ellos o precisa de lo que se iba a hacer, se negaban a todo tipo de explicación, estaban convencidos de que iban a levantar todos los cuerpos, de que los iban a sacar de allí. Fue un proceso sumamente largo y que empieza un poco con este caballero inglés, Jeffrey Cardoso, en una larga serie de azares y de encuentros fortuitos. Así es, que lo que narra es precisamente el libro. Sí, que es un poco, no sé, parece casi un cuento, ¿no? Dos personas, un excombatiente argentino y Jeffrey Cardoso, se encuentran en un bar de Londres en el año 2008 o 2009 o por allí. En medio de una terapia postraumática por lo de la guerra. En medio de una terapia postraumática por lo de la guerra. Y Jeffrey Cardoso, que había redactado este informe muy específico y muy detallado y lo había entregado a la Junta Militar Argentina, se encuentra con este señor, Julio Aro, excombatiente de Malvinas, y empiezan a conversar como pueden, porque ni Jeffrey habla español ni Julio habla inglés. Y entonces Jeffrey le dice, bueno, Julio se queja de que esos soldados siguen sin identificar. Y Jeffrey dice, ¿cómo no los identificaron todavía? Si yo dejé un informe diciendo dónde estaba cada quien. Y Julio le dice, ¿qué informe? Y esa pregunta, en ese momento Jeffrey le entrega el informe y Julio se lo lleva a la Argentina de regreso y cuando lo empieza a mirar, me dijo literalmente que quería prender fuego todo, porque se dio cuenta de que durante 30 y algo de años la información de dónde estaba cada bien había estado escondida. Leila, en el libro hay una cuestión que también ha llamado mi atención, es el surgimiento de lo que fue la comisión de médicos forenses, que ahora es mundialmente famosa, pero que cuando uno lo lee en el libro, esta comisión que surge en el año 1984, es un poco un azar y con mucha inexperiencia, finalmente. Sí, es el equipo argentino de antropología forense. Exacto. Ellos, sí, surgieron a partir de, todo fue muy azaroso, eran en realidad un grupo de estudiantes de antropología, de abogacía algunos, y una tarde uno de ellos entró a una conferencia, ahora, bueno, se jubiló Maurice Tidbalbins, era miembro de la Cruz Roja hasta hace muy poco, le entró en una conferencia de un señor que se llamaba Clyde Snow, con las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas estaban intentando que este señor Clyde Snow, que era un norteamericano antropólogo forense, las ayudara a encontrar a sus nietos desaparecidos a través del estudio del ADN. Y este sujeto, Maurice Tidbalbins, era antropólogo, estaba estudiando, le interesó, entró, y la traductora al inglés en ese momento, con las cosas que contaban las abuelas y con lo que contaba el señor forense norteamericano, empezó a sentirse muy mal, descompuesta, no pudo seguir traduciendo, se puso muy mal. Y Maurice Tidbalbins dijo que él podía traducir porque es descendiente de ingleses, entonces él tradujo. Y a partir de ahí se hizo el link entre Clyde Snow y Maurice. Clyde le dijo que tenía que ir a hacer una exhumación en un cementerio que necesitaba ayuda. Y Maurice le dijo, yo tengo unos amigos. Y esos amigos resultaron ser Luis von der Breeders, Patricia Bernardi, bueno, la gente que fundó después el equipo de antropología forense. Esto fue en el año 1984. Ellos no estaban recibidos, tenían poco más de 20 años y la respiración de la dictadura estaba aquí, en la nuca. O sea, no había ninguna garantía de que el trabajo... Incluso lo llegaron a acusar de ser agentes de la CIA. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digamos, se abocaron a la búsqueda de los restos de desaparecidos durante la dictadura militar. Desde entonces trabajan y ahora trabajan con desaparecidos en dictadura. Después de sus primeros años empezaron a trabajar con desaparecidos donde se ejerció violencia de Estado en distintos países del mundo, en Timor, en... Bueno, digo, mientras haya Estado hay violencia. Así que sí, y son un equipo realmente impecable. Creo que me atrevería a decir una de las pocas... Sí, organizaciones sin fines de lucro de la Argentina, ONGs o como querramos llamarla, que no tiene un solo cuestionamiento durante todo su funcionamiento. Pero hay una cosa que llamó mi atención leyendo su libro, la segunda parte de La Otra Guerra, La Otra Guerra, y es lo que le dio a usted el premio, 2010, el premio de Nuevo Periodismo, que es este estudio sobre los huesos, las huellas de los huesos. Sí. Y lo que es muy interesante es cómo fue ese inicio de relación entre usted y el equipo médico forense, porque en un principio había desconfianza. O sea, si no desconfianza, mucha distancia con respecto a eso. Y llama la atención cuando usted los empieza a entrevistar, la gente que dice, me siento inconforme, porque al final de cuentas es mucho esfuerzo, pero a veces no nos reciben, pero a veces no podemos dar lo que la gente espera. Ha de ser difícil esta situación, más allá de lo que implica ya trabajar con los amenta. Sí, a mí me costó mucho que confiaran en mí para hacer el trabajo de inmersión que yo quería hacer y que está en ese texto, El rastro en los huesos, que es el que abre el libro después del prólogo. Y mi primer contacto con ellos fue en el año 2007, más o menos, yo pasé tres meses entrevistándolos. Y creo que cuando ellos vieron que yo, o sea, la seriedad con que yo me tomaba el trabajo, que no pensaba ir allí una mañana e irme y contar la historia, empezaron un poco como a bajar sus reticencias, a deponerlas y empezaron a hablar. De todas maneras, hubo hasta hoy gente muy reticente en hablar con la prensa. Y bueno, lo que ellos me decían todo el tiempo es que algo que me pareció en ese momento revelador, que es que ellos llaman para dar a los familiares de los desaparecidos cuando logran hacer un match entre el ADN del desaparecido y el ADN del familiar vivo, para decir, identificamos a su familiar, para dar una buena noticia por un lado, que es decir, lo encontramos, y para dar una muy mala noticia por otro, o dos malas noticias. Primero, que por supuesto lo encontramos y no hay nada de él, o sea, hay restos, hay huesos nada más, o de ella. Y lo otro es que a lo mejor, la mala noticia que van a dar es que la idea que tenía el familiar que está vivo de cómo había muerto ese desaparecido era una que se había armado a través del relato de compañeros de militancia que lo habían visto, etc. Y a lo mejor el equipo de antropología forense descubre que esa persona murió de una manera totalmente distinta. Entonces, quizás más cruel, o no, no importa, pero con que haya diferencias. Entonces, es abrir una cicatriz que ya estaba más o menos cerrada, cauterizada, y por eso muchas veces la gente no los quiere atender, les colga el teléfono. Hay gente que no quiere saber nada con esta situación de reparación. Produce una reparación, pero también abre una herida que son 40 años de llevarla allí, o más, porque hay gente cuyo familiar desapareció en los primeros meses del 76, cuando empezó la dictadura. Leila, estamos hablando de su libro, pero no hablamos de la autora del libro. Leyéndola, a mí me dio la impresión de que usted se asume como una especie de transmisora de testimonios que ha recibido para que la gente pueda recibir esa historia. A veces leyendo las páginas de libros como si uno estuviera masticando vidrio. Son páginas que duelen. Bueno, espero que sea una metáfora, que no sea literal, lo de masticar vidrio. Afortunadamente. Sí. Mira, yo la verdad es que traté de escribir el libro con un estilo tratando de no subrayar la tragedia, porque ya la tragedia era enorme. Es fuerte. Cientos de familiares viajando en el tiempo sin saber dónde están sus hijos, sin poder ir a verlos. Como rehenes también. Como rehenes también de una ideología encontrada. Para el Estado, el tema de Malvinas, mandar un equipo a identificar a los caídos era muy complicado porque era ponerse en contra a los familiares, precisamente, lo cual era políticamente muy riesgoso. Y en esta situación había muchos familiares que sí hubieran querido que fueran identificados, pero que se tenían que quedar callados la boca, digamos. Entonces, la tragedia era tan grande que yo traté de, bueno, de alguna forma atemperar el estilo, transformarlo en un estilo muy brutal, muy seco, muy directo. Yo creo igual que tengo un estilo un poco seco, ascético, astringente, que no es un estilo barroco, que creo que no está más entroncado en alguna tradición norteamericana de narración que en la narración latinoamericana. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Leila Guerriero su presencia en nuestros estudios. Gracias por haber venido y mucho éxito por la otra guerra, la otra guerra. A ustedes les damos las gracias y les esperamos en una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!